Buen día. El día de la fecha procederemos al sorteo de los miembros que integrarán el Tribunal Colegiado de Sentencia en las causas penales que fueron elevadas para juicio orales. En la causa número se ingresan las bolillas correspondientes, la bolilla 1 al doctor Alfredo Benítez Fantilli, la bolilla 2 a la doctora Christel Müller, la bolilla 3 al doctor Alberto Peralta, la bolilla 4 a la doctora Liliana Ruiz Díaz. Las causas elevadas para juicio oral son las siguientes. Causa número 4.016 barra 2020, Julio César Martínez y Leonardo Clemente Mendoza sobre hecho punible de transgresión a la ley 1.340 barra 88 en emboscada. La presidencia corresponde a la doctora Christel Müller. La siguiente causa es la causa número 4.519 barra 2020, Rolando Eliano Velar, sobre hecho punible contra la ley 1.340 barra 88. La presidencia corresponde al doctor Alberto Peralta. Causa número 1.049 barra 2020, Sinforiano Samaniego Fernández, sobre hecho punible de coacción sexual y violación. La presidencia corresponde a la doctora Liliana Ruiz Díaz. Causa número 2.456 barra 2020, la presidencia corresponde al doctor Alfredo Benítez Fantilli. Causa número 2.206 barra 2020, la presidencia corresponde al doctor Alfredo Benítez Fantilli. Bueno. Bueno. Procedemos al sorteo de los miembros titulares en la diversa causa de elevada juicio oral. Primer miembro suplente en la causa número 4.016 barra 2020, corresponde al doctor Alfredo Benítez Fantilli. Segundo miembro suplente corresponde al doctor Alberto Peralta, miembro titular, perdón. Suplente número 1 corresponde a la doctora Liliana Ruiz Díaz. Ahora procederemos a la integración de miembros titulares y suplentes de la causa número 4.519 barra 2020. Primer miembro titular, doctora Liliana Ruiz Díaz. Segundo miembro titular, doctora Cristian Muller. Primer miembro suplente, doctor Alfredo Benítez Fantilli. Primer miembro titular, doctora Liliana Ruiz Díaz. Primer miembro titular, doctora Cristian Muller. Primer miembro suplente, doctor Alberto Peralta. Primer miembro titular, doctora Liliana Ruiz Díaz. Primer miembro suplente, doctora Liliana Ruiz Díaz. Primer miembro suplente, doctora Liliana Ruiz Díaz. Primer miembro titular, doctora Liliana Ruiz Díaz. Primer miembro suplente, doctora Liliana Ruiz Díaz. Segundo miembro suplente, segundo miembro titular corresponde a la doctora Christian Muller. como miembro suplente como primer miembro suplente corresponde al doctor Alberto Peralta con esto culminamos el sorteo de la fecha correspondiente a las causas elevadas para juicio oral gracias